No me arrepiento Yo soy así No me importa lo que digan de mí No me importa, no, no me importa Lo que quiero lo voy a conseguir Y aunque pongan piedras en mi camino Sepan que sigo Yo soy así Chica difícil No me importa, sí, yo tengo la razón Pero por todo lo que me pasó Seré mi corazón Seré mi corazón Chica difícil No me importa, sí, yo tengo la razón No me importa, sí, yo tengo la razón